Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259 mil cuentas por un monto de 946 millones de pesos que ya pasaron del Afore al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos, Azteca, que tiene su propia Afore, ha devuelto 19.7 millones de pesos, Banamex 187 millones de pesos, Coppel 17.9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son nueve mil 360 millones de pesos para el caso de Banorte, mil 847 millones de pesos y no los 19 mil que ha devuelto Azteca, por ejemplo, en este caso. Si pueden volver al anterior. Esto es importante señalar, son 41 mil millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda Infonavit, son 34 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos dos años? 946. Pero hay un elemento adicional. Este retorno a la hora de irse al IMSS para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento, para llegar al 100 por ciento de las personas que se están jubilando con menos del 100 por ciento de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado que ganaban 10 mil, que se estaban pensionando con seis mil y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos cuatro mil que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10 mil millones, los 10 mil pesos. Para esto tendría que… es que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente. Este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas de vuelta son siete mil de las que han devuelto por 19 millones de pesos, en el caso de Azteca, pero son mil 847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del banco City Banamex ayer en la convención bancaria, que señala, hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso, lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las Afores, y las Afores tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la Afore ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos.